Estados Unidos tiene un déficit de casi un millón de barriles mensuales de biodiesel y en ese contexto pone aranceles punitorios a la Argentina. De que estoy hablando, según datos oficiales y datos oficiales del gobierno americano, en abril de 2017, último dato disponible, consumieron 3.900.000 barriles y produjeron 3 millones de barriles, o sea, 900.000 barriles abajo. En ese contexto sucede que Estados Unidos estima que el precio del biodiesel argentino llega allí con un 50 o un 64% de subsidio y por ende pone aranceles punitorios dejando el biodiesel argentino completamente fuera del mercado. Recordemos además que mirando las cifras de comercio, la mayoría de este déficit energético estadounidense lo suple la Argentina. Por otro lado, acordate que el último año fueron 1.200 millones de dólares que la Argentina le vendió a Estados Unidos de biodiesel. Eso significa que teniendo un déficit comercial con Estados Unidos de 2.000 millones de dólares para el año que viene, podemos esperar un déficit comercial de 3.000 millones de dólares. Y ahora, lo que muchos analistas se preguntan es muchas cosas. Primero, tenemos un millón de barriles menos de biodiesel. ¿Cómo vamos a hacer? Segundo, Estados Unidos tiene una serie de programas de beneficios y subsidios al biodiesel estadounidense. ¿Con qué cara le cobramos aranceles punitorios al supuesto biodiesel supuestamente subsidiado de Argentina si en Estados Unidos nosotros mismos subsidiamos nuestra propia producción? De hecho, lo que la nota de la revista Forbes, revista económica, también sugiere es agradezcámosle a los argentinos que no suicidan el combustible. Sería una nota así al pie y casi divertida. Ahora, si te parece que esta información es interesante, puede servirle a alguien, te da un poco más de contexto, ¿sabes qué te digo? Abajo hay un botón para compartir. Compartila. Además, si estás en YouTube, abajo a la izquierda, hay un botón que te invita a suscribirte. Así recibís estas actualizaciones día a día.